Solo pido que me trate con respeto Para hacer las cosas bien De este plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios y yo al cielo Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré Y en la clase el maestro es el que manda Boca la función si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes lo más me digan ¡Ahí güey!